Bueno, pues nominamos a Fario porque consideramos que es una persona bastante fuerte. El día de ahora sufrió, pues bueno, ya tenía una lesión anteriormente, el día de ahora pues la lesión se dificultó un poco más, lo cual eso nos ayuda, nos da ventaja para las próximas competencias, entonces el motivo por el cual eliminamos a ella es porque consideramos que es bastante fuerte y pues no podemos esperar que se mejore. Si yo nomine a Fario de igual manera porque la considero una persona fuerte, realmente ha aguantado mucho y o sea, me parece que debe de descansar. Bueno, también nomine a Fario porque es una de las competidoras del poder amarillo que es bastante fuerte y también porque consideramos que debe de cuidarse su lesión y primeramente está la serenidad. Pues primeramente yo elegí a Fario, pues sí, es una persona muy fuerte, pero como dice en mi comentario a la nominación, aquí ya se terminó los nuevos contra los viejos, que los viejos le ganan a los nuevos, mentira, eso es mentira, aquí venimos a competir, venimos a ganar y no se puede decir que es estrategia de equipo ni nada. Todos son buenos, sean buenos, sean nuevos, sean viejos, todos pueden dar por igual, todos pueden dar lo mejor y Fario.